No hay nada más que agregar Cuando no hay explicación Que alivia el dolor En el corazón Solo queda un impasador Y juntos gritar En el nombre del amor Por favor, ni una menos ni una más En el nombre del amor Por favor, ni una menos ni una más Ni una menos ni una más Ni una menos ni una más En el nombre del amor Por favor, ni una menos ni una más En el nombre del amor Por favor, ni una menos ni una más Ella creía en sus promesas Hasta que todo se derrumbó Golpe tras golpe Contra una mesa Perdió el hijo Que nunca vio Cuéntale al mundo lo que pasa No calles más No calles más Tanto dolor Abre las puertas De tu alma Pide ayuda Por favor, ni una más Por favor, ni una más Abre las puertas Ojalá Abre las puertas Delgado